Esto es pa' que no bailan hasta las abuelas Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo pap-pap Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y la cosa suena rap Scooby-Doo pap-pap Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Ra Y la cosa suena Ra Scooby Doo Pop Pop Y el Pum 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 Y el Pum 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 Y el Pum 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 Y la cosa suena Ra Scooby Doo Pop Pop Y el Pum 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 Y el pum, 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 y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Subele el volumen a este ritmo, terremoto, 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 dale tú, terremoto, rompe, terremoto, 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 fuimos, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. La cabalera pide, que el agua quiebra que la castigue Prende esa olla trapa que se active No te pares, sacude y sigue, y sigue, y sigue Lo que tu mami te dio ya muévelo Y si aguanta presión, guayalo No le cuque, ten cuidado Si te luces te vas por ley Y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Tum pum 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 pum, Y la cosa suena Ra Y la cosa suena Ra Scooby Doo bap bap Y el pum 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 Y el pum 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 Sube dado el volumen a este ritmo Terremoto, 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 estado Terremoto, terremoto, terremoto Fuimos Buen EH Manzo Lo Que Tiene, Buen EH Manzo Lo Que Tiene Vamos a ver como lo sostiene Que 총ueraoli Lo con arena Pequeelo agrua a que la castigue Prende cholla atrás pa' que se active No te pares, sacude y sigue, y sigue, y sigue Lo que tu mami te dio ya mueble Y si aguanta presión, guay a los huevos No me cuque, ten cuidado Si te luces te vas por ley Y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá